hola hola bienvenidos a mi canal mi nombre es delia mireya muchas gracias a todos los que están de regreso y a todos los que son nuevos bienvenidos en mi canal vas a encontrar vídeos de belleza limpieza y estilo de vida para este vídeo vamos a estar haciendo una limpieza súper rápido vamos a limpiar muy rápido amigas así que no parpadeen porque este vídeo va a ir muy rápido vean cómo está mi cocina hecha un desastre antes de cocinar siempre me gusta tener limpio así que voy a tener que recoger todo voy a empezar por el área donde está mi comedor que es un lugar muy pequeño que está en conjunto con mi cocina voy a recoger todo tirar todo lo que se tenga que tirar la basura luego limpiar la mesa y subir las sillas porque me gusta hacerlo para que así sea más fácil barrer y trapear aunque esta vez no voy a estar barriendo amigas voy a estar aspirando voy a estar usando la aspiradora que tiene poco tiempo que compré me gusta mucho porque recoge mucho cabello todo lo que está allí que a veces con la escoba pues se pasa llega a pasar de que unas cosas cuando estás barriendo se vuela por todos lados y con la aspiradora pues estoy como que con esa seguridad de que si va a agarrar todo todavía uso mi escoba y cuando son como cosas muy grandes algo así como arroz y cosas que se hayan tirado pues uso mi escoba y mi recogedor pero últimamente pues sí he estado usando un poquito más la lo que es la aspiradora bueno me voy a pasar a la cocina a lavar trastes limpiar lo que es el microondas la estufa limpiar todo para que quede libre de trastes no me gusta que esté nada así en mi cocina y como les digo luego me voy a poner aspirar luego voy a trapear de ahí me voy a pasar a la sala a recoger todo tengo más bien que ahí como que no está tan sucio pero si están cosas por todos lados poner todo en su lugar amigas espero que este vídeo las motive a ustedes a limpiar su casa limpiar su baño cualquier lugar en su casa pero que lo hagamos amigas porque a veces si lo dejamos a la desiria entonces se empiezan a amontonar todas las cosas y la limpieza pues se nos va a ser más prolongada va a tardar vamos a tardar más en limpiar todo bueno amigas las dejo aquí este vídeo fue súper rápido estén pendientes porque va a haber más vídeos y les quiero compartir un vídeo de una limpieza extrema pero ese va a ser para un vídeo próximamente cuídense mucho que diosito me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo vídeo papay y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.